Hola mis buenos amigos y los culeros que ven este canal de youtube Ja, ja, ja Bueno ya, ya en serio, voy a hacer un trato de evitar que la ley copa me vaya a chingar la madre Porque ya saben como es la ley copa con sus nuevas pinches reglas Así que aviso, este video va a tener lenguaje inapropiado O lenguaje con groserías recomendable para mayores de 13 años Así, en fin En fin, vamos a pasar ya al video que vamos a hacer, esto es interesante Este paquete lo vimos en Sam's, lo vi en Sam's quiero decir Es bastante curioso, es un paquete doble, bueno triple Bueno de hecho es un paquete triple si contamos a esta figurita Pero como Forky es una figura así bien Una figura de mierda, si, es horrible en todos los sentidos de la palabra Tal vez se ve igual desde la película, pero estoy seguro que tu en casa con un cubierto, un pegamento Y tu puedes ser una figura igualita o hasta mejor de Forky Solo digo, solo estoy tratando de decir eso En fin, creo que ya me está En fin, este es el paquete, vamos a ver Toy Story, ajá Vamos a ver, Toy Story Y el paquete dice A ver déjame ver Bla 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 Pacote, maventura, ecofre, adiós Aquí está, paquete de aventuras de Buzz Lightyear y Woody Literalmente se llama Paquete de aventuras de Buzz Lightyear y Woody En ningún momento ponen a Forky Porque Forky vale verga A nadie le importa Forky Articulado, Mattel Pixar No hay de 13 años No hay de 3 años Y en la parte de atrás vamos a ver En la parte de atrás podemos observar que tiene el logotipo de 25 años de Disney Pixar O mejor dicho, de 25 años de Toy Story Desde la primera, la segunda, la tercera y hasta el momento de la cuarta película de Toy Story 1995-2020 Y dice Disney Pixar Toy Story No especifica 1, 2 o 3 Pero tomando en cuenta que aquí parece Fue de Forky En la parte de que es Toy Story 3 En la caja podemos ver a Buzz Lightyear posando Forky, Forchete Y Woody posando igual Y dice la Dice algo de También Plus Plus Forky Más Forky O sea, sí, más Forky Literalmente dice más Forky Así que Güey Estoy seguro que voy a vender esta figura A menos de 100 pesos Porque en serio Forky vale verga Así que esta figura Bueno, valió 300 pesos Así que cada figura fue 250 pesos Y así se ve la caja desde lejos Ok Vamos a empezar con la figura La peor figura del paquete La figura de mierda De hecho podemos agregar eso en el título Esta figura es de mierda O una figura de mierda Vamos a decir Una figura de mierda Incluye una figura de mierda Bueno No hay que empezar No cuenta con ningún punto de articulación Ni uno solo Está todo sólido Todo sólido A excepción de los brazos Que son un plástico suave Que se dobla bien Se dobla un poquito Para hacer algo Pero Pues No sé Es un plástico Si se mueve y todo Pero A la larga se puede romper Así que Creo que hubiera costado un poco Una articulación ahí En lugar de eso En fin La figura es horrible Los pies aquí está pintado Igual que el de la película Si lo sé La cara está pintada igual Pero es una figura horrible Lo curioso es que aquí No lo van a ver Pero aquí dice Mattel Hecho en China Año Dice Está algo borroso 2018 Mattel Está algo de texto Adipo borroso En fin Esta figura es horrible De donde dice que la figura de Woody Es demasiado delgada Y me sorprende bastante Porque o sea Lo ves y la agarras por fin Después de ver las películas Y todo Se siente wow Sorprendente O sea En fin La figura es muy delgada Tiene articulación 360 grados En el codo Hacia arriba y hacia abajo En la muñeca Para hacer una cachetada Tush 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 Lo vas a ver después Eh Tatatata La articulación del codo 360 grados en la cabeza Para hacer el tipo exorcista O como en la película En la primera película De Toy Story Que hace 360 grados O sea Son unos juguetes Y lo vemos Todo En fin Tiene articulación en la rodilla Eso es bueno Articulación en la rodilla Hacia adelante En la rodilla Está muy articulada De hecho Adelante hacia atrás Adelante hacia atrás Adelante hacia atrás Lo curioso es que incluye Este detalle de la ¿Cómo se le llama? Ah sí La maldita funda Así para que Ponga la pistolita Pero Woody nunca tuvo una pistola En ninguna película Así que es un poco gracioso Nunca tuvo una pistola Ni nada por el estilo Así que es algo gracioso Que tenga una funda de pistola Que esté cargando consigo Pero nunca tiene una pistola Yo creo que se perdió Pasar el tiempo En las películas En fin Mucho antes de la película En fin Vamos a ver su accesorio Que ven que está ahí metido Está metido ahí No sé por qué Lo único que está protegido Con una burga de plástico Es la pura El puro sombrero Ya podemos ver El sombrero Es una goma Parece o goma O plástico suave Como quien decile Lo toco Y se siente como si fuera de goma Vamos a decir que es de goma Cabe Ay Puta madre Puta madre Puta madre En fin Cabe perfectamente El sombrero en la cabeza De Woody De hecho está Para eso le hicieron O no sé si está bien así O está al revés Voy a ver Ups Creo que está al revés No También está feo así Sí Ahí está la borra de Woody Aunque después de verlo Sin su sombrero Se ve extraño Woody Un clásico Del Disney Pixar Un clásico De las películas De los años noventas Ahora de Toy Story Uno y dos Ya la tres No es de los noventas Pero es un clásico Ahora aquí hay algo curioso Son veinticinco años De Toy Story Y vamos a pasar a la última figura Es Buzz Lightyear Ya había hecho una reseña De esta figura en el canal Pero vamos a ver Pero hay algo curioso Es que hay dos versiones Buzz Lightyear así Sin sus sonidos Ni nada Y no tiene Pero en otra versión Tiene el cristalito este En la parte de atrás Como adorno Es que hay dos versiones Y son como decir Dos variantes Que venden En Chedrawi Principalmente Porque en Walmart No lo he visto Ok Esto está como que What the fuck 360 grados En el hombro Adelante hacia atrás Adelante hacia arriba Mano así abierta Como de karate O de Puede tener una cachetada 360 grados Y por supuesto Articulación de 360 grados En el cuello Bastante bien Adelante 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 Y rodillas igual Muy bien Aunque está un poco Mal pintado De la parte de atrás Creo que falta Más pintura aquí Atrás Pero bueno Es el único detalle ¿Cuál les recomiendo? Pues la básica La verdad Ya que la de Con sonidos No es que sea malo Pero pagar más de 150 pesos extra Por una figura Con sonidos Es como muy Mucho dinero ¿Cuál es verga Forky? Vaya golpeo Esto Maldito Forky Ok Si se lo preguntan Este Paquete De tres figuras Lo compré En Sam's Club No es que Haga publicidad Gratis a Sam's Pero Nomás avisa Que lo compré En Sam's Club Al precio De 300 pesos Ya rebajado De 420 Era un precio justo Porque si contamos Este Buzz Lightyear En un Walmart Vale 270 O en un Chedrive Vale 210 O si pones 210 ¿No? Pero el Woody Que valía la pena En el mismo pack Así que el Woody Me salió como De 90 pesos O menos Estuvo barato Lo único que no me gustó Es que incluyera esta Esta figura Que la odio La detesto Es un pedazo De mierda Esta figura Esta figura De Forky Es un pedazo De mierda De hecho Su propio nombre Lo dice Forky Es como Fuck O fucking Forky Es igual a Fuck O fucking Fucking Dead Ese ha sido todo el video Antes de pasar al final del video Tengo aquí anotado Varios saludos Que anoté En la hoja de papel Para decirlos En este video Y como lo prometí A algunas personas Que dije Vas a ser saludado En este video De Toy Story Y ya la promesa Es cumplida El primer saludo Es para Fernando López ¿Escucharon bien? Fernando López Creo que el apellido López Es un apellido muy común En fin Siguiente saludo Es para alguien Llamado Eduardo Cazolco Video Hace videos Interesantes Digo interesantes Les recomiendo Que si no tiene nada Que hacer Vean su canal Por favor Su canal Es Eduardo Cazolco Video Y no más Quiero avisarles Que por si no lo sabían Soy administrador Del grupo De Max Dill De Fans Del Max Steel Reboot Y Original Soy administrador Del grupo De fans Del Max Steel Reboot Y Original Y el siguiente saludo Es para Vanessa Garrido El siguiente saludo Que tengo aquí anotado No es en orden alfabético Aviso No es en orden alfabético Así que lo anoté En conforme llegaba Así que Un saludo A un hombre Bastante genial Porque yo soy muy fan De Halo Me gusta mucho Halo Así que El verlo aquí anotado Me pone un poco feliz Dice aquí Odiesti Blog Odiesti Blog Un saludo a Odiesti Blog Le lo pondré Un siguiente saludo Es para Julio César Garrido Collazo Ya repetimos dos veces El apellido Garrido Así que Julio César Garrido Collazo El siguiente saludo No me lo pidieron Pero lo quiero saludar Porque hace buenos videos Es amigo de mi amigo O sea es amigo de pronto Así que pues ya los saludos De paso Ya ahorita ya estamos aquí Un saludo a Luz Nocturna Y un saludo a Bad Toys Que yo veo sus videos Son interesantes De hecho se los recomiendo Bastante Muy buen canal Excelente Bad Toys Hace videos Desde Estados Unidos De América Así que ya se pueden imaginar Lo bueno que es Si no me falla la memoria Es desde Estados Unidos Bad Toys Así que Ves cosas que no puedes ver En otro país Que no sea Estados Unidos O sea Si estás en México No vas a ver Por ejemplo Juguetes de Hitman Que no han salido aún Etcétera En fin Eso es todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Suscribanse Y denle like Adiós Y me despido Hasta la próxima Soy su buen amigo Alexelrojo97 Adiós Adiós